Tu mi secreto, la roca de mi imperio, la meta del trayecto y el motor pa' recorrerlo Tu en mi sueño me llenas de sosiego, la luna la que veo y el castillo que defiendo Tu todo el tiempo pa' lo malo y lo bueno, tu abrazo es un cuento, mi refugio y alimento Tu y el acuerdo de por siempre querernos, no sé ni lo que he hecho para así yo merecerlo Me quiero imaginar todo lo que tocará, cuando el futuro nos llegue será tan especial Ya cada día despertar, que sean diez minutos más, porque dormir a tu lado siempre me encantará Porque a mí me inspiraste, por dejarme abrazarte, por estar cuando nadie siempre agradeceré Y por bonito mirarme, paz y calma brindarme, dejarme acompañarte, yo lo repetiré Que yo estoy para ti, tú ya sabes que sí, que amo ver tu sonrisa al besar tu nariz Que yo soy tuyo por mil, y que mi vida es feliz, y que gran parte de eso es porque estás junto a mí Que asco da, sé que dirá cualquiera al oírme y al expresar que eres mi hogar Y rebosar de tanta miel, pero a volar tú sabes ya que nunca nadie va a negar Que tú y yo tenemos todo y en nosotros si queda bien Tú mi secreto, la roca de mi imperio, la meta del trayecto y el motor pa' recorrerlo Tú en mi sueño me llenas de sosiego, la luna la que veo y el castillo que defiendo Tú todo el tiempo pa' lo malo y lo bueno, tu abrazo es un cuento, mi refugio y alimento Tú y el acuerdo de por siempre querernos, no sé ni lo que he hecho para así yo merecerlo Un líder en la jungla Un líder en la jungla